Hola, los saludo desde el consultorio médico de Tele Medellín, a Lodox, un espacio para que hablemos de esos temas de salud y bienestar. El tema de hoy, dolores articulares. Bienvenidos. Y para hablar precisamente de esos dolores articulares que muchas veces nos impiden hacer ciertos ejercicios y ciertas actividades, invitamos a Jessica Escobar. Bienvenida a Lodox, ya de la casa. Usted, mejor dicho, ya hace parte de nuestro set. Ya, pasaré por nómina. Mentiras que no. Muy buenos días para todos ustedes. No, gracias a ustedes por invitarnos siempre. Para nosotros es un honor estar aquí y este tema que es tan, pero tan importante. Bueno, hablemos de qué son esas articulaciones y por qué duelen. Bueno, lo primero es, ¿qué es una articulación? Es, digamos, de alguna forma muy conocidas como las bisagras del cuerpo. Así las voy a mencionar yo. Y sobre todo, las más grandes, que es la rodilla y la del hombro. Es donde se unen esos dos huesitos. ¿Qué son los huesitos? Es lo que tiene que ver todo con calcio y colágeno. Así es la estructura del hueso. Y la articulación es donde se unen y allí ya están los tendones, los ligamentos y bueno, y otras cosas más que vamos a ir mencionando. Jessica, ¿por qué nos duele? Bueno, casi siempre es porque hay desgaste natural. No es lo mismo una articulación en un niño a la que tenemos hoy ahora, adora los adultos. Además, los niños están en proceso de crecimiento. Hay algo que decir, nos duele porque tenemos una mala alimentación, porque podemos tener sobrepeso, nos duele porque hay un desgaste de tendones, de ligamentos, al mismo tiempo porque se ha perdido el colágeno en el cuerpo, también nos duele, puede pasar porque hay personas que sufren de tiroides, entonces el hipotiroidismo genera también inflamación en la articulación. Hay muchas maneras, muchas formas de por qué nos duele una articulación. Y tocas un tema muy importante y es nos cuidamos mucho el cabello, nos cuidamos las uñas, los dientes, pero esas articulaciones a veces y nos pasan factura. ¿Cómo podemos cuidar esas articulaciones para que no nos causen esas molestias? Bueno, lo primero de cómo podemos cuidarla es ser conscientes de que no vamos a sentir dolores mientras estemos jóvenes y que con el pasar del tiempo ella va a tener un desgaste natural, que hay una oxidación en nuestro cuerpo, esa oxidación se da porque respiramos y que cuando nosotros respiramos pues tenemos, pues absorbemos oxígeno, pero que exhalamos, dióxido de carbono. Esa oxidación hace que nos empiece a generar de alguna manera enfermedades en nuestro cuerpo y entre esas la articulación, ¿cómo la vamos a cuidar? Alimentándonos muy bien, haciendo deporte, consumiendo productos que verdaderamente funcionen para esta situación que o este lugar exacto que es la articulación. Y lo más importante, tratar de no aumentar de peso. El peso tiene mucho que ver con el desgaste articular antes de tiempo. Yo sé que muchos de nuestros televidentes pueden estar allá en sus casas pensando, ¿será que esto que estoy sintiendo son las articulaciones? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede dar una persona cuenta que de verdad está sufriendo de sus articulaciones, que le está doliendo? Lo primero es que va a empezar a sentir rigidez. Ya no va a ser con la misma facilidad que usted tiene para levantarse. No va a poder caminar de igual manera. Puede generar inflamación en ese lugar y al mismo tiempo se puede generar inclusive un enrejecimiento o hasta calor. Allí usted puede estar empezando a sufrir de las articulaciones. Cuando usted empieza a bajar las escalas y empieza a sentir que ya siente el jaloncito en la rodilla es porque allí ya puede haber un problema de articulación. Es importante irlo cuidando a tiempo. Y hay algo muy importante, hacer un deporte adecuado para cuidar y digamos ya que fortalecer la articulación. Bueno, ¿cuál es esa? ¿De pronto me puede faltar alguna vitamina que eso produzca esos mismos dolores? Sí, la vitamina D es muy, pero muy importante para los huesos, sobre todo porque tiene que ver con la estructura de los huesos y de la articulación. Es demasiado importante. También la vitamina, la CIN, a pesar de que la CIN lo que hace es ayudarnos en nuestro sistema inmune, también nos ayuda para la oxidación y para la inflamación. Ayuda a desinflamar, procesos de inflamación, entonces ya va a ser ese, ayudar a desinflamar ese proceso de inflamación que hay. Vitamina C, la vitamina C es muy importante por lo que hablaba ahorita. Los procesos de oxidación, bueno, oxidación es el envejecimiento de nuestra célula. La vitamina C es un antioxidante por naturaleza y el colágeno. Tiene mucho que ver el colágeno porque lo empezamos a perder después de una cierta edad. Jessica, yo quiero que invitemos a nuestros televidentes a mirar esta pequeña definición que tenemos de esos dolores articulares y de qué son esas articulaciones. Las articulaciones son estructuras complejas que unen dos huesos permitiendo su movimiento. Forman parte de las articulaciones, los huesos a los que se ensamblan los tendones, los ligamentos, la membrana sinovial y el cartílago, que era precisamente lo que nos decías ahora. Tenemos también, todas estas partes se pueden dañar generando dolor articular. Existen muchas patologías asociadas al dolor de las articulaciones, siendo las más frecuentes la artrosis, la tendinopatías y las lesiones musculares. Esto también es muy frecuente en los deportistas. Sí, pero ellos casi siempre los alimentan pensando en fortalecer esa articulación. La forma en la que los deportistas se alimentan es muy diferente a nuestra forma. Ellos tienen unas dietas muy ricas en proteínas y muy bajas en azúcar, porque el azúcar de alguna forma también nos ayuda a enfermarnos más de esa articulación. Ahí hablabas de algo muy importante y es que los cartílagos, el cartílago se va desgastando sobre todo porque vamos perdiendo con el tiempo el colágeno. Así que es importante empezar a consumirlo a tiempo para evitar que se vaya desgastando. Muchos televidentes se han preguntado porque nosotros tenemos varios canales por los que recibimos esas inquietudes y esos comentarios de nuestros televidentes y nos dicen, pero bueno, ¿qué son esas propiedades que tiene ese colágeno que son tan importantes? Y entonces ya ahora nos hablan que nos ayudan para las articulaciones, que nos ayudan para la piel. Cuéntanos cuáles son esos componentes y por qué es tan importante tener como en nuestra dieta el colágeno. Bueno, lo más importante es que el colágeno en el cuerpo se empieza a perder a partir de los 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Se puede notar que hoy en día se sufre más de enfermedades articulares que antes. ¿Por qué? Porque los alimentos normalmente tienen colágeno, la carne tiene colágeno, la gelatina tiene colágeno y muchos otros alimentos pueden tener colágeno y vitaminas, pero resulta que si este colágeno no es hidrolizado, el cuerpo ya no lo absorbe. Por eso es que se empieza a perder, porque ya el cuerpo no empieza a asimilar el colágeno. Entonces, hay un desgaste, pero no hay una forma de componerlo, de recompensarlo. Entonces, así es donde necesitamos empezar a consumir este colágeno, porque recuerden que al perderlo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a sufrir esa articulación y va a empezar a tener ese dolor. Podríamos decir entonces que a cierta edad es más recomendable empezar a consumir ese colágeno hidrolizado. Es muy importante, ojalá poderlo hacer desde muy jóvenes. Los científicos han demostrado que a partir de los 25 años se empieza a perder el colágeno, pero sí sería muy importante que usted lo pueda consumir desde muy joven, así no tenga el dolor articular. Es que el colágeno no solamente es salud, también es belleza. Y nos ayuda para el cabello, como mencionabas, para las uñas, lo llaman el pegante natural. Y es súper necesario para los tejidos de nuestro cuerpo. El 80% de nuestro cuerpo está realmente formado por colágeno. Jessica, ¿existen algunos alimentos que perjudiquen o que incentiven como ese dolor articular? Sí, y muchos que nos llevan a la inflamación. Por ejemplo, la leche. La leche no solamente inflama toda la parte gastrointestinal. La leche puede, si usted es una persona intolerante a la lactosa, y a eso asúmele que la leche es un... sí, es un alimento muy bueno y tiene muy buenas proteínas, sobre todo en los niños, pero en los adultos puede hacer un proceso inflamatorio. También puede ser el azúcar. Ahorita mencionábamos que los deportistas tienen unas dietas muy bajas en azúcar, o sea, tienen muy buenas proteínas y calorías, pero tratan de que el azúcar no porque les va a hacer, les puede generar daños. Entonces, el azúcar, las grasas porque nos genera peso. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a cuidarnos en los alimentos y ojalá comer alimentos ricos en vitaminas. Nos va a ayudar demasiado, sobre todo cuando empezamos a llegar por allá a los 50 años, que vamos a empezar realmente a ver los efectos de no haber tenido una vida y una cultura sana. ¿Este colágeno se puede consumir también en los más pequeños de la casa o es mejor que sean personas adultas las que tengan como acceso a ella? A ver, el colágeno es realmente natural, es un alimento, no es un medicamento. Después de los 25 años ya el cuerpo no lo absorbe, o sea que menores de 25 los están absorbiendo en el alimento. ¿Por qué no lo absorben? La razón es la siguiente, la forma en la que hoy se cultivan los alimentos no es la misma manera en la que lo hacían cuando nuestros abuelos estaban pequeños. Ya utilizan algunos químicos que lo que hacen es madurar mucho más rápido el proceso del cultivo para que de esta manera pues se pueda tener abastecimiento para tantas ciudades y para tantas personas. Pero eso trae una consecuencia y es que nuestro cuerpo ya no absorbe el colágeno. Los niños pueden tomar colágeno a partir de los 12, 13 años, pero no quiere decir que tiene que ser diario, que es un extremo. No, ellos están en una etapa de crecimiento, está bien que le podamos dar, no es malo porque es un alimento, no es un medicamento, pero se le puede dar en especial a las personas mayores de 25, así usted no tenga dolores, sobre todo porque ahorita hay muchas personas haciendo deporte. Ah, yo hago deporte, entonces no va a sufrir de eso, no, aún más, porque el deporte hoy en día puede ser un deporte de choque, entonces puede ser un desgaste más en el, digamos, en la articulación. Entonces es importante que la puedan consumir, no hay problema que la consuman a partir de los 12, pero si se puede consumir con seguridad a partir de los 25 en los niños, puede ser una o dos copitas a la semana. Bueno, Jessica, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero vienen muchas sorpresas para nuestros televidentes, para esas personas que quieren acceder a este colágeno, entonces ya regresamos, no se muevan. Y continuamos en Alodoc, hablando de esos dolores articulares, nuestra invitada Jessica Escobar nos estaba hablando de qué producen esos dolores articulares, cómo podemos prevenirlos, la importancia del colágeno en esas rutinas alimentarias, porque es tan importante tener el colágeno presente en nuestra alimentación, en nuestro diario vivir. Ahorita lo mencionábamos Juliana y es algo muy importante, porque lo empezamos ya a no absorber en los alimentos y el colágeno como tal hace parte de la estructura, no solamente las articulaciones, de los huesos, de los tendones, de los ligamentos, de la piel, de los dientes, del cabello, de las uñas, mejor dicho, de todo nuestro cuerpo. Entonces, claro, al haber este proceso de envejecimiento que vamos a necesitar, el colágeno que lo que vamos a lograr con él es ayudarnos a ir reponiendo el que vamos perdiendo con el paso de los años y el que ya no logramos absorber con los alimentos. Es importante que usted lo pueda consumir, digamos, muy consecutivamente para que empiece a ver esos resultados y esos cambios. ¿Cada cuánto se debe consumir ese colágeno? Diario. Inclusive, este colágeno que tenemos acá es un colágeno que trae una porción, una medida de 10 ml. Esa medida es la medida que usted necesita para que el colágeno realmente pueda hacer el proceso que necesita y sobre todo porque es líquido. Los colágenos líquidos tienen una gran ventaja y es que van directamente por el torrente sanguíneo. Entonces, van a ir a ubicarse en los lugares donde se han perdido porque impermeabiliza mucho más rápido, digamos, las paredes intestinales. Entonces, es muy importante que la medida sea la copita dosificadora que traiga la destrucción del colágeno que usted esté consumiendo. Existe un mito muy común en las personas y es el colágeno es encortador. ¿Esto es un mito o es una realidad, Jessica? No, eso es un mito, ¿cierto? Claro, si usted prepara el colágeno, digamos que es un colágeno en polvo, supongamos, y lo prepara con leche y leche, azúcar y de pronto le hizo un batido con banano y es posible que le aumente, pero no es el colágeno, es con lo que lo compuso, ¿cierto? Con lo que lo agregó. Pero el colágeno como tal no engorda porque es que el colágeno es un alimento, realmente es una proteína, es una de las proteínas más abundantes que hay. Entonces, las proteínas realmente no engordan. Lo importante es que usted se lo tome. Si se lo va a tomar solito, si se lo va a tomar con agua, sea así nomás. Y los colágenos que no tengan azúcar, maravilloso que no tengan azúcar. Ahora, la porción de colágeno que tenga azúcar creo que debe ser muy mínima, o sea, es muy poquito una porción. De pronto, ahora si usted lo mezcle con más azúcar, ahí sí ya puede haber una suba de peso, pero no por el colágeno. No, no, no. Hay que ser muy prudentes también con la toma de este colágeno. Así es. El colágeno puede consumirse también en hombres y mujeres. ¿Quiénes son las personas como más beneficiadas de eso? Bueno, los hombres no quiere decir que no lo pueden tomar. Maravilloso que lo puedan tomar porque ellos también tienen un desgaste natural en su célula, ¿cierto? Y un desgaste natural en la articulación, sobre todo porque es que tenemos movimientos mecánicos. O sea, nosotros sin articulación, ¿qué seríamos? ¿Estaríamos rígidos? Nosotros necesitamos las articulaciones para caminar y llevamos toda una vida caminando, moviendo nuestros brazos, levantando los hombros. Bueno, todo eso es un, digamos, de un desgaste de un proceso mecánico que tenemos al vivir. Entonces, los hombres también lo tienen que consumir, lo deben consumir. Pero sería una mentirosa no decir que las mujeres, sobre todo las que hemos tenido bebés, tenemos un desgaste mucho más alto que el de los hombres. Entonces, para los dos es importante, pero en las mujeres sí que es cierto, es muy importante que usted lo consuma. Los hombres también, claro, y sobre todo después de una cierta edad y sobre todo porque ellos van perdiendo también masa muscular y recuerden que el colágeno también lo contienen los músculos. Entonces, todo eso es un proceso, pero para los dos muy bien, pero en las mujeres maravilloso y sobre todo si queremos tener un cabello bien bonito. ¿Existe alguna contraindicación para esas personas que quieran tomar el colágeno? No, es que el colágeno no es un medicamento. Existiría la contraindicación si fuese de pronto un medicamento, pero como es un alimento, esto hace parte del diario vivir. Cuando usted se está comiendo de pronto un almuercito con una punta de anca, déjeme decirle que esa punta de anca tiene colágeno, pero que su cuerpo ya no lo va a absorber, porque la molécula de ese colágeno es muy gruesa. Yo voy a hacer como una bolita. Entonces, esa molécula de ese colágeno es muy gruesa, necesitamos que estén millones de partículas para que se pueda absorber. Por eso hay que hacerlo ya por otro lado, y es a través de un colágeno que usted pueda consumir. Bueno, Jessica, ahora sí revelémosle a nuestros televidentes que deben estar ansiosos por saber dónde encuentran ese colágeno, cómo se llama ese colágeno y por qué se diferencia de otros. Bueno, la diferencia de este colágeno es que no solamente es colágeno. ¿Cómo se llama? El colágeno que sí sirve, el de Dominus Natura. Además, este colágeno tiene hierro, tiene vitamina C y tiene zinc, fuera de que tiene calcio y complejo B. O sea que es un colágeno compuesto de muchas vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Es líquido y viene con sabor a uva. El de Dominus Natura es muy fácil de consumir porque viene en un pote de 500 mililitros. No es sino revolverlo, servir la copita diaria y tomárselo en la mañana y puede ser también en la tarde. Con una sola dosis al día basta, no necesita las dos. Pero si usted quiere consumir las dos, tampoco hay ningún inconveniente. Y es muy importante que sea diario para que se pueda ir recuperando el colágeno que se ha perdido. Y usted va a empezar a ver los cambios, no solamente en dolores, sino en el cansancio, porque el complejo B y el hierro va a llorar a las personas que sufren de cansancio físico y agotamiento, digámoslo así, muscular. Jessica, muy particular. Estoy viendo ahí en sus botellitas, ¿qué tal si usted toma una? Y le vamos mostrando a la cámara. Claro que sí. Tan importante, hay personas que dicen, ay no, pero es que eso no me sabe a nada, a mí me gusta como sentir algún saborcito. Mire qué tan bueno esta oportunidad para las personas que quieren tomar el colágeno, pero que les gustaría que esto tenga un sabor particular. Y lo tiene, porque este colágeno viene con sabor a uva, es muy rico. La uva de por sí es súper buena porque es un antioxidante natural. La copita dosificadora es esta. Si tú destapas este pote, esta copita tú la levantas y esto es lo que sirve. No es sino batirlo y servirla. Ahora, ¿cómo lo tomo yo? A mí me gusta mezclarlo con agua y unas goticas de limón. Me queda como una uva limonada y me encanta. Así me lo tomo todos los días. Y se lo recomiendo a ustedes. Hay personas que dirán, no, yo de pronto no tengo el tiempo, ¿no? Muy fácil. Lo sirve y se lo toma, normal. Y viene con sabor a uva y es muy rico. Además, este colágeno, como decía, tiene vitaminas. Entonces, nos va a ayudar a muchas, digamos, otras composiciones que nuestro cuerpo necesita, como el hierro, que tiene que ver mucho con el cansancio. Y recuerden que colágeno, uñas quebradas, el cabello se le está cayendo, no solamente de salud, la piel está flácida, de pronto piel de naranja, pegante natural, así se llama, elipsis de la eterna juventud. Y no es algo que Domino se inventó. Así se menciona en todas partes, en cualquier parte del mundo lo conocen como el elipsis de la eterna juventud. Ya es muy famoso hablar de colágeno. El problema es que sean colágenos que sí sirvan. Por eso, Domino Natural, le da a usted la tranquilidad de que este colágeno sí funciona. ¿Y dónde pueden encontrar nuestros televidentes de esta maravilla? Bueno, este colágeno tiene una promoción muy especial para ustedes aquí en Alodo. Resulta que un solo pote de este colágeno, uno solo, tiene un costo de ochenta mil pesos. Uno. Hoy, Domino Natural, por eso coloqué el pote ahí para que usted vea la promoción completa. ¿Cuántos milímetros tiene este pote? Tiene quinientos. Estamos hablando de medio litro de colágeno. Uno tiene un costo de ochenta mil. Hoy, por la compra de uno, usted llama nuestras líneas y se va a llevar por la compra de uno, le vamos a regalar dos más. O sea, usted compra uno y Domino le envía tres a la puerta de su casa. Y además, le vamos a regalar este bono, que es un bono muy especial, porque es un bono de flamingo. Es un regalo que tenemos para usted. Domino Natural hizo una alianza con almacenes flamingo. Entonces, usted llama a la compañía, compra un pote de colágeno, le enviamos dos más. El domicilio está incluido y además, se va a llevar un bono que están recargados con dinero. Entre veinte mil, cincuenta mil, ochenta mil, cien mil. Todos tienen dinero. No es sino que usted llame y le va a llegar los tres potes, el domicilio y el bono para que lo cambie por lo que quiera en almacenes flamingo. Mejor dicho, es una oportunidad grandiosa. No la dejen perder, sobre todo que tiene un sabor delicioso. Este colágeno, ¿cuánto nos puede durar esas tres botellas más o menos? Más o menos cinco meses. Imagínese, todo lo que se están ahorrando. Para cinco meses, porque una copita, un tarrito trae quinientos, la copita trae diez, o sea que son cincuenta tomas por colágeno. Entonces, son ciento cincuenta tomas en los tres potes, casi cinco meses. ¿Cuál es esa diferencia en este colágeno? ¿Por qué podemos decir que el colágeno de dominos es el mejor y nuestros televidentes que nos están viendo en este momento no se lo pueden perder? Tienen que coger ese teléfono ya para pedirlo. Esa pregunta está muy buena, porque en algún momento me lo habían planteado y es que Domino Natura no hace las cosas en serie, las hace en serio. Y por eso nosotros podemos decir que nuestro colágeno es muy bueno, porque viene de una planta de producción con todos los requisitos y registros en VIMA. Y además, lo que queremos hacer es que usted se sienta tranquilo de que está consumiendo un producto que le va a funcionar, que le va a ayudar y que Domino Natura va a seguir ahí, al lado suyo, ayudándole a superar todas estas dificultades que vienen con las enfermedades. Hay cosas que podemos solucionar no necesariamente con medicamentos. Hay, digamos, métodos naturales como el colágeno para ayudarnos. Por eso este colágeno sí funciona, porque no hacemos nada en serio, lo hacemos en serie, lo hacemos en serio. Bueno, repítenos nuevamente esas líneas telefónicas para que nuestros televidentes tomen ya ese teléfono, digan, escuché del colágeno, de la promoción del colágeno, soy fiel televidente de Alodoc. Así es, así que coja su teléfono ya para que pueda llevarse esta promoción tan especial. Al 322-7172, recuerde que hay que escuchar 604-322-7172, hay un WhatsApp también, 300-448-8689, 300-448-8689 o al 322-7172. Jessica, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y sobre todo por ser tan generosa y por estos descuentos tan interesantes para nuestros televidentes. Muchísimas gracias y siempre bienvenida a Alodoc. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, para nosotros es un honor estar aquí y de verdad, de verdad, estaremos presos a cuando nos necesiten. Estas promociones son muy especiales, así que coja su teléfono porque es solo aquí en Alodoc. Y recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para que hablemos de estos temas de salud, bienestar y también esos temas jurídicos que tanto nos inquietan como televidentes. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!